Estamos viviendo porque desafortunadamente no tenemos un clima de seguridad. No sé qué nos esté pasando a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Que la seguridad se nos está yendo en discursos, en planes y en estrategias que no han dado fruto. Que la inseguridad nos ha tocado a todos los niveles de la sociedad, en todos. Empresarios, iglesias, gente que en las calles es asaltada, gente que es secuestrada, que es levantada. Vivimos un clima muy inseguro. En el año 2014 nuestros obispos hacían un documento pidiendo un clima de paz, de seguridad. Pero es algo que hemos podido alcanzar. Que desafortunadamente nos ha rebasado la inseguridad, que ha rebasado a nuestras autoridades. Que ellos pueden seguir en sus discursos demagógicos. Pero serán esos discursos, meramente discursos, que en un plan práctico no han tenido ningún fruto. Pues yo creo que sí, hay que hacer una exhortación, una invitación a las autoridades civiles, ministeriales, a quien corresponda, ¿no? En los niveles propios. Pues esforzarse más todavía en el cuidado y la atención a la seguridad, no solo de los templos, sino en general de la sociedad. Porque, bueno, ahorita nos tocó a nosotros y voltear a todo el mundo a ver los templos. Pero, más bien, habría que ver hacia todos lados y por todos lados, en todos los niveles, pues hay una situación de inseguridad tremenda. En donde invitamos, sí, a la autoridad correspondiente a que se pongan las pilas, o hasta el 100, porque necesitamos una sociedad segura. ¡Gracias!